Vamos a iniciar nuestro conversatorio como parte final del simposio que estamos desarrollando y vamos a desarrollar los cuatro asistentes bajo la moderación de Vera Núñez, quien es quien va a direccionar este conversatorio y me place decirles que nos acompaña Mónica Rojas como asistente del conversatorio. Ella es enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos del Hospital San José Infantil. Claramente Juliette Zabaleta también nos va a acompañar en el conversatorio y Juan Carlos Deón, quien dio también su conferencia hace un momento, vamos a hacer una discusión de algunos temas que nos va a plantear Vera Núñez. Entonces, Verita, estamos a tu disposición. Bueno, muy rico que estemos terminando la jornada con este tema que es tan importante para nosotros porque durante la pandemia se empezaron y nos vimos abocados todos los servicios a una gran demanda que aunque la habíamos calculado no la habíamos vivido nunca, de atender más o menos en cuidados intensivos cuántos eran ustedes normalmente de pacientes, Jorge. Nosotros teníamos una oferta de 40 pacientes. 40 pacientes a pasar a atender 100, 120 más o menos, el desborde de la cantidad de pacientes fue exagerado. Entonces, allí cuando nosotros, también como soporte metabólico, nos tocó reestructurar todo y calcular todos los recursos que nosotros normalmente consumíamos y todos los mecanismos de control que normalmente hacíamos, nos tocó recalcular esa actividad. Entonces, sufrimos un cambio estructural bastante importante desde la estructura física o desde la estructura del manejo del soporte y del servicio como tal y quisiera saber ustedes como enfermeros de las unidades de cuidados intensivos que dirigen y que coordinan cómo fue ese cambio estructural de estructura del servicio, desde lo físico hasta la estructura básica del personal, Jorge. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, para darle, digamos que la patada inicial a esta pregunta que nos plantean y poder escuchar la experiencia a nivel interinstitucional. Nosotros, como cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe, teníamos esa oferta de camas 40 inicialmente en un edificio que se creó una expansión y que cuando empezó a llegar esta emergencia sanitaria y funcional nos duplicamos, logramos dar abasto a 80 pacientes y en nuestra expansión completa en donde alcanzamos a tener también cuidado intermedio llegamos a triplicar la oferta que teníamos de camas, es decir, llegamos a ofertar entre cuidado intermedio y cuidado intensivo 120 camas con adecuaciones estructurales de una manera interdisciplinaria y de una manera rápida porque nos creó ese reto de podernos transformar rápido porque los pacientes no daban espera urgencias estaba desbordado completamente y seguían y seguían haciendo la llegada por urgencia de los pacientes y se descompensaba y deterioraban de una manera súbita y llegamos a tener en reanimación de urgencias también prácticamente un cuidado intensivo entonces y la unidad de cuidados intermedios que les estoy mencionando finalmente terminó siendo cuidados intensivos porque allí teníamos pacientes ventilados también teníamos estrategias de pronación, teníamos los pacientes invadidos entonces esa fue nuestra máxima expansión que llegamos a tener esto en cuanto a oferta de camas para poder atender pacientes claramente en la gestión de personal también hubo necesidad de echar mano por supuesto a las otras áreas asistenciales, enfermeras de salas de cirugía que claramente se congeló completamente toda la programación enfermeras de hospitalización general enfermeras de otras áreas afines que nos pudieran dar la mano y en cuanto a recurso nuevo también por supuesto nos acompañaron hubo necesidad de hacer bastantes contrataciones para darle solvencia a este tipo de situación claramente al principio no teníamos todo este personal hubo necesidad de duplicar las jornadas laborales de implementar unas estrategias diferentes para poder dar abasto con toda esta emergencia que se nos vino encima eso como experiencia de Fundación Santa Fe ¿Qué experiencia tienes Mónica en tu institución, en el Hospital San José? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde allá? ¿Ese cambio de estructura, del servicio, de unidad de cuidado intensivo? A nosotros no, yo creo que esta experiencia para todos fue la misma en instituciones donde no hay recursos, en donde tenemos los recursos y donde definitivamente tenemos que apuntarle a atender a todos los pacientes las zonas de extensión como bien, Jorge lo menciona fue una experiencia que nos motivó a aprender y aprender porque veníamos de un escenario completamente controlado en nuestras unidades de cuidado intensivo donde teníamos todo estandarizado sabíamos cuáles eran nuestros pacientes podíamos atenderlos con los recursos pero en este momento donde todo cambia y así hubiéramos tenido información de los primeros países con la afectación teníamos que adaptar a nuestra propia cultura y a los recursos entonces creo que ha sido una experiencia importante motivante también porque tener siempre el personal dispuesto a que estuviera atendiendo una emergencia de este tipo donde no teníamos mucho en conocimiento sino teníamos que ir repitiendo de pronto prácticas que había funcionado en otros países y teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia fue algo retador y sigue siendo aún retador porque han quedado muchas secuelas secuelas en el personal de salud secuelas en nuestros pacientes como conversábamos ahorita con Jorge que no hemos logrado impactar de una forma positiva entonces hemos atendido muy bien a los pacientes no se quedaron como en los países donde vimos que habían muertos en las calles pero sí hemos tenido que devolverlos nuevamente a la sociedad a un costo bien grande ¿Y qué opina Juliette en su institución? ¿Cómo lo vivieron ese cambio de estructura? ¿Cambio de personal prácticamente? ¿De pasar a tener un personal estable a pasar a tener una gran cantidad de personal pues que no se tenía la preparación? Sí, yo creo que como decía Mónica y Jorge todos enfrentamos la misma situación lo primero, yo creo que lo más difícil fue enfrentar el miedo que el personal tenía para poder atender un paciente cuando uno empezó a seccionar pues las UCIs porque la UCI COVID, la no COVID cuántas camas ¿Quién quería entrar a la unidad COVID? No quería entrar nadie por su familia empezamos a tener estados de choque estados de depresión personal que tuvo que hacerse contención emocional y buscar obviamente estrategias de hacer un poco de contención emocional nosotros pasamos a nuestra institución de tener 37 camas entre uso intermedio a pasar a tener 69 empezar a mirar e ingresar tecnología nueva pues tampoco teníamos tiempo de recibir una capacitación tan larga sobre el ventilador nuevo que nos mandó la secretaría o sobre el monitor nuevo que nos tocó buscar para poder buscar estas áreas de expansión el personal también estuvo incapacitado recordemos que los primeros picos el aislamiento era larguísimo entonces era doblar al personal en turno porque tu compañero, tu grupo presentó COVID yo creo que también todos tuvimos esos casos de que varias personas se contagiaron al tiempo de que nos tocó aislar grupos 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 grandes ¿sí? sacar al personal de salas de cirugía de hospitalización y ponerlo a que empezar a atender pacientes a los que no están acostumbrados también obviamente aumenta el riesgo de eventos adversos ¿no? y eso fue una algo que nos tocó enfrentar de forma significativa por eso lo que decía Mónica todos los días era recordar recordar ojo pilas estamos pendientes de esto pronar a un paciente era anteriormente no era tan común pues uno tenía el SDR una o dos veces pero voltearlo cada rato y volver a voltearlo y volver a voltearlo y Dios ¿qué pasa con con el tema de piel? ¿será que le podemos dar nutrición si el paciente está boca abajo? la dosis de sedación y de vasoactivos fueron más altas de lo normal nosotros tuvimos la experiencia de tener pacientes de leticia y creo que eso marcó muchísimo los dos picos de pandemia ¿sí? fuimos referentes para la EPS para la cual la clínica funciona el paciente de leticia no sé consumen algún tipo de bebidas o de alimentos y la dosis de sedación era alta y más alta y más alta y bueno aquí empezamos a tener otra serie de síndromes devolver a los pacientes como dice Moni hoy en día también afortunadamente cuando uno empieza a hablar con ya el personal externo ¿cómo colapsaron las unidades de cuidado crónico? entonces ya no hay cama en unidad de cuidado crónico porque el paciente me tocó dejarlo postrado no logré destetarlo tocó con gastro con tráqueo no tenemos cama en unidad de cuidado crónico ¿qué hicimos? nos tocó buscar áreas diferentes entonces para tener estos pacientes cronificados y poder empezar a liberar camas y reducir o tratar de darles pase a los pacientes agudos los servicios de urgencia colapsaron de pronto algo que sí marcó para nosotros como institución fue ver el trabajo en equipo que logramos desde un gerente que es enfermero que se baja a ayudarnos a pronar porque pues era grande si entonces prone o empezar a tratar de bajar todos y apoyar al personal de urgencias a código azul intubación código azul intubación código azul entonces yo creo que en ese momento se nos olvida que éramos de UCI de hospitalización y nos volcamos a ser de una sola institución en busca pues de un resultado en un paciente diferente exactamente yo creo que toda esta toda esta situación nos generó a nosotros el desarrollar y apoyarnos desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades en el personal que teníamos y apoyarnos en ese personal que nosotros este lo hablo de soporte en ese personal que uno tenía entrenado en lo que era la administración de la nutrición enteral y parenteral en esos cuidados que debía tener el enfrentarnos a esa cantidad de personas que llegaban a los servicios a entrenamientos a hacerle los cursos que se hicieron que ustedes como unidad de cuidados yo creo que desarrollaron ciertas competencias y habilidades dentro del personal dentro del personal que estuvo viviendo allá con el paciente el día a día contra el personal que estuvo las 24 horas creo yo que desarrollaron tipo de habilidades tú consider que consideras Jorge y aquí yo creo que es un aporte valioso también de Juan Carlos que Juan Carlos vivió mucho tuvo esa vivencia también directa del estar en las 24 horas de tener compañeros nuevos que venían de otros servicios que ni siquiera conocían ni siquiera conocían la inotropía ni siquiera conocían algunos venían de otras instituciones que ni siquiera conocían la tecnología que ni siquiera conocían cómo se administraba una nutrición enteral ni que se utilizaba bombas para administración y que ay sorpresa vamos a todos tenemos bombas sí tuvimos nosotros como soporte nos tocó sacar esa habilidad de programar y de cómo es de de tener en cuenta de multiplicar nuestros recursos por tres por cuatro para poder tener el suficiente recurso que se vio muy poco reflejado para nosotros muy poco reflejado siempre tuvimos y pues desde el desabastecimiento nacional que hubo pues no nos alcanzó a pegar un poquito pero yo creo que esas habilidades se desarrollaron muchas habilidades y competencias tú que tú ustedes que vieron porque allá bueno cuando uno es tenemos tenemos muchos retos por supuesto cuando uno es nuevo en algún lugar en cualquier lugar y va a cambiar ese paradigma que tiene con respecto a lo que tiene en su cabeza lo que se hace acá lo que debo hacer y unir todo pero además unirlo a la velocidad que la situación demandaba pero además unir todos los procesos de complejidad que teníamos y aterrizar justamente en lo que estamos hablando hoy por ejemplo de soporte nutricional eso genera estrés genera miedo genera impotencia y sumado a todo lo que anteriormente dijeron con la con la pregunta pasada de ausentismo de carga de todas las presiones que estaban situadas en este personal nos hizo ser yo pienso que sí resilientes nos hizo potenciar unas habilidades que quizás teníamos incluso hasta dormidas no teníamos ni idea que las que las teníamos ya le doy la palabra a Juan Carlos porque se por lo menos en la experiencia institucional se crearon figuras de liderazgo de llevar procesos o mantener o tratar de mantener procesos que conocíamos que sabemos que se hacen así bajo unos estándares pero que simplemente por toda la situación que se daban no era posible y lograr de que no se desviaran los diferentes procesos que estábamos llevando eso también recaía sobre personas más poquitas que todo el resto que está andando pero también desarrolló un tema de gestión un tema de administración y un tema de todavía mantener la operatividad y la parte técnica que hablaba con Mónica también mantenerla también llevar esa parte clínica que por la cual se caracteriza las personas que trabajan en cuidado intensivo adelante entonces es una mezcla de muchas situaciones que yo quisiera darle la palabra también a Juan Carlos que desde la operatividad lo vivió día a día y que nos contará un poquito cómo fue esa experiencia Bueno, muchas gracias Jorge realmente sí fue un reto como usted mismo lo dijo grande porque al mismo tiempo de que se ampliaban las camas era un reto mucho mayor empezar a recibir gente de afuera del mismo hospital que tenía algunos conceptos en cuanto a los estándares que manejamos en el hospital pero pues ya aplicarlos a un paciente de cuidado intensivo cuando muchos de los compañeros estaban entrenados en hospitalización con pacientes despiertos que nunca tuvieron la oportunidad de tener digamoslo así un corre-corre vamos a intubarlo vamos a canalizarlo vamos a poner un catéter central lo tenemos que pronar ya entonces siempre fue un reto para nosotros desde cuidado intensivo todos los compañeros tuvimos que volcarnos un poco a la educación en cuanto a todos los procesos que se podían llevar en la unidad de cuidado intensivo entonces rápidamente en un principio cuando empezamos a ver que empezaban a llegar pacientes y se empezaron a llenar las unidades de cuidado intensivo y ya el personal de la unidad de cuidado intensivo no estaba dando para la totalidad de los pacientes y empezaron a llegar muchos compañeros de la institución pero pues lógicamente lo que decía Verita el manejo de una inotropía de vasoactivos de empezar a manejar un paciente bajo sedación es complejo es complejo cuando no lo has hecho cuando tienes siempre otro tipo de pacientes otro tipo de actividades que no estás acostumbrado entonces lo que hicimos rápidamente fue empezar a capacitar a todos los compañeros o a los que más se pudieron por lo menos durante la primera semana que empezamos a volcarnos con toda la educación hicimos charlas durante todo el día la mañana la tarde de turnos contrarios a los de la noche venga mire el sistema de pronación y todo el estándar de pronación es de esta manera todos tenemos que hacerlo de la misma manera para que vayamos hablando el mismo idioma y creo que eso lo hicieron la gran mayoría de instituciones se formaron diferentes figuras como Jorge lo dijo líderes inclusive tuvimos que cambiar en algunas ocasiones el manejo y la manera de atención que teníamos en los pacientes porque nosotros usualmente atendemos un enfermero tres pacientes dos pacientes pero tal fue la magnitud que nos tocó ampliarnos un poco y empezar a buscar soluciones para poder dar la capacidad de los pacientes y no dejar ningún paciente por fuera de la atención porque realmente lo que necesitaban estos pacientes en ese momento era una atención prioritaria una atención oportuna darnos cuenta de que oiga si le podemos dar nutrición enterar a un paciente cuando está en prono vamos a iniciar la nutrición para enterar pero no tenemos por dónde entonces vamos a poder vamos a mirar cómo coger un acceso en oso central también cuando el paciente está en prono o si esperamos a que el paciente lo supinemos para poderle coger otro tipo de catéter qué es lo que vamos a hacer todo eso nos obligó un poco a empezar a leer a empezar a buscar y así mismo reeducarnos un poco en la manera de ver la enfermería y todo lo que estaba pasando en nuestro mundo como tal y qué opina qué opina Mónica yo quisiera complementar lo que ya han dicho mis colegas y es como centralizarnos un poco en el juego de roles como además de la etapa de la capacitación fue muy importante y llegó a muchas personas pero ya llegó un momento en que no tuvimos ese tiempo para reeducar o para reentrenar a las personas tuvimos que crear unas figuras que nosotros las llamábamos como enfermeras senior y enfermeras junior y allí entonces nosotros lo que hicimos es distribuir las actividades de acuerdo a la complejidad y a la competencia teniendo en cuenta el trabajo en equipo que pues para nosotros fue fundamental y allí sí se vio expresado en todas las situaciones que tuvimos que vivir pero es también contrastado y quiero resaltar mucho el compromiso que ha tenido todo el personal de salud el compromiso la motivación incluso la responsabilidad que asumieron frente a cómo cuidamos los pacientes teniendo en cuenta que esta patología ya nos llegaba a nosotros ya nosotros no estábamos blindados como en los pacientes que atendíamos previamente una sepsis por un órgano multiresistente un organismo multiresistente que a mí en realidad hemos vivido mucho tiempo con ellos y no nos ha tocado pero cuando llega algo que nos mueve las vidas a todos y hemos tenido comprometidos incluso nuestros familiares como pacientes cambiar los roles también de ser el que provee el cuidado al que recibe el cuidado y teniendo en cuenta nuestra experiencia también que tuvimos hace poco con los paros y con todo lo que hubo la gente siguió llegando a los hospitales a cumplir su turno incluso de una forma más asertiva todavía entonces quiero también resaltar lo que ha sido la calidad de persona y de talento humano con el que contamos en las diferentes instituciones para que pudiéramos tener lo que tenemos hoy día y que hemos ya avanzado en un camino tal vez muy tedioso para nosotros pero con muchos frutos en otras situaciones que no nos habíamos visto enfrentados y Juliet ¿qué tipo de competencias desarrollaron ustedes allá en su institución en el manejo de este tipo de pacientes? Bueno igual yo creo que vamos de la mano con todos mis colegas y definitivamente el ser humano es muy recursivo ¿sí? y yo creo que sí sabemos trabajar bajo presión yo creo que el miedo el temor la presión sacó de nosotros lo mejor ¿sí? como dice Moni hicimos roles entonces empezamos a buscar también entre mi experiencia personal pues había compañeros de otros servicios a los cuales de pronto el miedo les pudo un poco más y el personal de la UCI se volvió educador ¿sí? el personal de la UCI se volvió líder pero también encontramos personas con una con un carisma de los otros servicios y una capacidad de aprendizaje importante pero entonces también ¿cómo clasificamos los pacientes? Mónica hizo figuras senior miren yo creo que hicimos hasta un chat de coordinadores de UCI o sea eso de pronto se los quiero contar como experiencia personal y estábamos creo que la mayoría de instituciones para tratar de darnos apoyo y mirar qué hacer en otro lado que nosotros podíamos hacer en nuestros propios lugares nos volvimos gerentes administradores inventores porque nos ingeniamos una cantidad de cosas para poder atender un paciente y de pronto empezar a buscar ese tipo de personas allá creamos figuras de gestores esos gestores eran como patinadores otros que solamente cerca se encargaban de transcripción listos los auxiliares de salas de cirugía llegaron y solamente nos transcribían le dictaban la nota de enfermería para que el enfermero de UCI o el auxiliar de UCI o piso que ya tenía un poco más de soltura más bien se dedicara a un poquito más el cuidado del paciente yo creo que sí creo que somos ingeniosos somos valientes y yo creo que lo que decía Mónica y lo que decía Juan y Jorge yo creo que la pandemia no solamente sacó cosas malas y hay que resaltar de pronto la calidad de talento humano y que definitivamente el sector salud es un personal de verdad valioso y que nos volcamos hoy por hoy a que la gente nos mirara y no solamente nos viera con el doctor el médico la terapeuta lo que sí y de pronto ya a nivel profesional como la enfermería empezó a mostrar ese liderazgo desde el premio de Europa desde el posicionamiento de ministros en otros países y es porque logramos sacar ese ingenio y esa valentía que tenemos los seres humanos claro y acá es importante hablándolo ya desde la parte de la terapia nutricional artificial especializada que pertenezco al grupo de soporte que es un grupo interdisciplinario en el cual enfermería tiene su buena participación pues porque nosotros somos los encargados del monitoreo como bien lo hablaba Elena como bien lo hablaba Álvaro esta mañana lo hablaba Mónica de la administración Juan Carlos de la administración nosotros desde la parte del grupo de soporte también nos tocó reestructurarnos nuevamente en ese tipo de monitoreos y en esos canales de comunicación con los diferentes servicios o sea nos tocó crear nuevos canales también de monitoreo y confiar y detectar ese tipo de enfermeros que se que se puntean como líderes tipo como aplicar como tipo gobernanzas compartidas aunque no estructuradas y explícitamente diseñadas o creadas nos tocó a nosotros como grupo crear ese tipo de y confiar en esas personas que uno decía bueno esta siempre ha mantenido el interés en la nutrición ha mantenido el interés en el monitoreo ha mantenido y siempre nosotros como canal de UCI de cuidados intensivos siempre era el hablar los chats el informe diario de cómo iba la evolución de los equipos nos tocó en algún momento reprogramar educación ¿sí o no? nos tocó en algún momento reprogramar educación entonces nosotros tuvimos bastante cercanía con cuidados intensivos con el resto de hospitalización en ese campo de monitoreo nutricional y metabólico no sé cómo Jorge cómo lo percibieron ustedes como cuidados intensivos ese canal de comunicación con el grupo de soporte del monitoreo de cómo se hacía ese monitoreo y ustedes como institución también externa cómo lo cómo lo vivieron Juan Carlos nosotros en cuidado intensivo de la fundación nos caracterizamos por ser una una UCI de puertas abiertas y de acompañamiento permanente por parte de la familia a los pacientes y con una interrelación con el personal asistencial de manera directa y frecuente cerramos las puertas completamente como como la experiencia de todos y la esa despersonalización quizás de las áreas interconsultantes y los demás servicios en donde tú claramente lo dices el grupo pasa absolutamente todos los días ve al paciente lo valora mira cómo le fue pregunta interactúa habla con la familia dan y recogen datos que son supremamente valiosos para guiar esta terapia específicamente hablando pasa cuando se cierra completamente la subjetividad tomó su máximo valor algo que para una persona era tal cosa para otra quizás no y finalmente la que le servía el dato pues no sabía si era cierto o no era cierto entonces esa recursividad que como dices tú no estaba planteada no estaba escrita en un papel con un proyecto de decir vamos a manejar esta va a ser nuestra estrategia nuestra estrategia de comunicación y demás sino simplemente fue saliendo simplemente se fueron viendo yo voy a conocer mi paciente lo voy a ver todos los días porque yo estoy aquí pero yo soy el que le voy a transmitir esa información a los diferentes servicios pero era nunca dejó de estar ahí y teníamos ese canal de comunicación ya fuera por llamada ya fuera utilizando las videollamadas con las tablets para mirar algún tipo de situación específica ya fuera esa información directa cuando salíamos de las jornadas estenuantes y estaba esperando a la salida de cuidado intensivo para mirar un tema específico entonces fueron saliendo cosas elementos que simplemente nos pusieron a prueba y tocaba seguirle dando a esa continuidad no solamente al soporte nutricional sino a todo todo el soporte integral que tenían o que tienen nuestros pacientes críticamente enfermos pero eso demanda mayor energía demanda mayor concentración y esto sumado a todo el sistema de elementos de protección individual pues sumado a un cansancio y el tema emocional y el tema de recordar datos el tema de tener muchos más datos de monitoreo esto nos hizo más fuertes me uno a las palabras de Juliet nos hizo más valientes nos hizo darnos cuenta de que estamos hechos de la discusión que teníamos hace un rato con Mónica cuál es la madera de la cual están construidos el servicio asistencial sanitario de que estamos hechos y estamos hechos de una manera muy buena porque todos los recursos que nos llevaron a tener Berita usted podría decir eso a ustedes Mónica con el grupo de soporte cómo fue ese nexo cómo se debe ese monitoreo o si lo vivieron o no lo vivieron o se crearon otros canales de comunicación de monitoreo sin duda alguna todo se desdibujó lo que veníamos ya lo habíamos hablado estandarizado controlado se desdibujó tuvimos que buscar las mismas estrategias la tecnología la llamada las videollamadas pero nunca perdiendo el foco que teníamos que es el de cuidar al paciente de una manera integral claramente no alcanzaba el soporte que tiene el grupo de soporte o el número de personas y teníamos que llegar a todos entonces hicimos lo mismo tal vez un poco más agudo en el tema del día con menos llamadas en las noches pero sí tuvimos que reinventar la forma de comunicarnos con nutrición con todo el departamento de nutrición porque sí necesitábamos dar los resultados que queríamos entonces sí fue inicialmente fue complicado cuando la gente no quería entrar las nutricionistas o el grupo de terapia nutricional pues como todos no querían entrar a la unidad de cuidar intensivo querían ir a cualquier sitio menos a la unidad de cuidar intensivo entonces allí pues poder interactuar y tener un diálogo que nos permitiera crecer pues es importante creo que sí sí fue como la experiencia ¿Cómo lo vivió? Bueno nosotros somos una institución nueva ¿sí? yo creo que la experiencia más significativa fue la necesidad de crear el grupo de soporte nutricional ¿listo? porque pues llevamos solo dos años y medio había un departamento de nutrición al ver todo el requerimiento pues claro empezamos a ver la necesidad ya empezamos a involucrar a los enfermeros en soporte nutricional pues todos los que se querían meter el grupo se unió como el tema de clínica de heridas o terapia enterostomal con soporte nutricional nos tocó buscar canales de comunicación yo creo que nos pasó a todos ¿cierto? ninguno quería entrar a la UCI ninguno quería entrar al piso COVID pero se creó algo que fue confianza ¿listo? les tocó confiar en el dato que nosotros le entregamos y creo que también se creó yo creo que le decía Juan ahorita ¿puedo darle soporte nutricional a un paciente que está pronado? dejémoslo en 20 no, subámoslo a 30 no, subámosle no, pero mejor no se puede entonces como que esa esa interacción que se fue creando ya un poquito cuando ya empezamos a hablar Mónica hicimos un curso hicimos como un círculo de bueno expusimos un círculo en qué niveles íbamos como personal sanitario y bueno yo creo que la necesidad de crear ese grupo de soporte nutricional la necesidad de que fuera un equipo multidisciplinario fue una experiencia para nosotros que fue como muy valiosa hoy el grupo pues ha ido aumentando se ha ido soltando los canales de comunicación sí pero bueno yo sí les quiero decir que una de las diferencias más maravillosas es que los enfermeros de terapia enterostomal y soporte nutricional les encantaba ingresar a la UCI los enfermeros listo entonces ellos entraban yo creo que se sentían muy valientes con todo su GPP pero bueno tuvimos ese soporte de ellos las llamadas las videollamadas si tocaba llamarlas un poco más en el día las discusiones que se crearon entre yo creo que el grupo médico enfermería es que se me va a bronco aspirar pero no mejor pongámosle la parenteral pero es que no tengo central central está ocupado porque tiene de todos los medicamentos entonces pasemos a la periférica no pero está segura bueno pero pero sí se creó confianza listo y creo que todos el personal que estaba al interior del servicio empezamos a mirar que todos hacemos parte del soporte nutricional porque a todos nos tocó monitorizar a todos nos tocó coger y empezar a montar la calorimetría verita que fue algo que yo te llamé a pedirte opinión teníamos la tecnología no teníamos la experiencia pero bueno empecemos a montar calorimetría todos hicimos de todo entonces sí se creó confianza y yo pienso que eso fortaleció un poco más los equipos de trabajo Juan Carlos que lo vivió y que fue prácticamente de él y de muchos otros enfermeros más que están acá en la institución fue uno prácticamente de los líderes en los cuales uno se apoyó y la confianza que se tenía no sé cómo lo percibió Juan Carlos ese monitoreo de la parte del aspecto nutricional Juan Carlos bueno Erita pues yo creo que en ese en ese momento lo que muchos de nosotros los líderes pensábamos era oiga el paciente hay que hacerle algo y todos nos volcábamos a ser grupo de soporte nutricional el paciente no se puede dejar morir de hambre entre comillas se decía entonces creo que ya Julio lo decía y efectivamente ese canal se fortaleció mucho a tal punto de que todos éramos soporte nutricional ¿por qué éramos soporte nutricional? porque oiga el paciente toca darle nutrición enteral o parenteral por lo menos la competencia que debía tener el enfermero era este paciente toca iniciarle algún tipo de nutrición parenteral o enteral independientemente la que fuéramos a iniciar pero toca iniciarle algo ¿en qué momento la vamos a iniciar? ¿cómo la vamos a iniciar? entonces empezábamos a intervenir un poco en ese tema y empezábamos a llamar al grupo de soporte desde el punto de vista de oiga mire le van a pasar la interconsulta yo pienso que ese paciente sí puede tolerar la nutrición enteral porque no tenemos absolutamente nada que nos las vaya a restringir el paciente gastrointestinalmente está perfecto pero pues el paciente con tanta sedación que tenía o con tanto vaso activo que poníamos en ese momento porque eran los pacientes que pronábamos y entonces estaban choqueados empezaban con hipotensión montemos manobra montemos vaso que tocó adrenalina tocó supinar al paciente oiga verita mire el paciente tiene un soporte demasiado alto más bien no iniciamos un enteral porque posiblemente no la va a rechazar por todo el proceso de los vaso activos que tenemos entonces realmente fue ese canal de comunicación se fortaleció en el sentido de que todos nos convertimos en grupo de soporte nutricional no era solo el grupo sino era el enfermero de la unidad de cuidado intensivo el auxiliar de cuidado intensivo inclusive podíamos decir que las terapeutas porque las terapeutas iban succionaban el paciente oiga jefe es que pareciera que le está saliendo nutrición la sonda como que se le está enrollando algo está pasando con esa parte nutricional entonces no era solo el grupo de soporte nutricional sino era en general toda la unidad de cuidado intensivo se volcó a darle nutrición al paciente a vivir esa experiencia con el paciente y poder soportarlo y ayudarle de alguna manera sabiendo que la nutrición para el paciente en un estado como el que lo teníamos en prono sedado relajado full pues necesita algo de nutrición porque es la única manera en que el paciente puede salir adelante en algún momento dado el consumo de calorías y de carbohidratos era altísimo en esos pacientes otros los volcábamos y no está séptico entonces hiperglicemias y demás cosas entonces hoy ganó verita mire el paciente se puso hiperglicémico tocó montar la infusión de insulina era comentar continuamente qué era lo que estaba pasando con el paciente fue una experiencia enriquecedora muy bonita realmente muchísimos de nosotros sacamos bastantes enseñanzas y aprendimos bastante de todo este tema de la nutrición que para muchos no era como el fuerte muchos que hicimos sí como oiga no el paciente hay que nutrirlo vamos a leer un poquito de nutrición para poder estar en contacto con el grupo de soporte nutricional y darle una opinión desde mi punto de vista listo y muchas gracias Juan Carlos muy buenos los aportes y ya para terminar yo creo que que cada uno debemos sacar y que rico que cada uno exponga cuál fue la conclusión o qué fue lo que ganó o que ganamos como servicios como el trabajo interdisciplinario entre los servicios y transdisciplinario entre los servicios que ganamos nosotros que desarrollamos a partir de esta pandemia que nos enfrentó a muchas cosas en los cuales cada uno vivía en su cubículo sí UCI allá de soporte allá en algunas instituciones de pronto nosotros generalmente hemos tenido buena comunicación con todos los servicios pero de pronto en algunas instituciones UCI allá soporte acá XOY servicio allá qué nos dejó el trabajar qué conclusión o qué desarrollo de competencias o de aspectos nuevos sacamos de esta pandemia o sea qué aspectos nuevos nosotros que estamos inmersos en una unidad de cuidados intensivos que estamos manejando la nutrición qué aspectos nuevos pudimos desarrollar o qué conclusiones podemos desarrollar con esto con este manejo de la pandemia ya estamos preparados para otra pandemia espero que no vaya no digas eso por Dios santo bueno esta pregunta es muy chévere para poder dar cierre al conversatorio y poder alimentar esas ideas y esas experiencias de otras instituciones nosotros ganamos muchas cosas nosotros ganamos en aprendizaje nosotros ganamos en en ponernos a prueba con cosas que antes era uy Dios mío cómo lo voy a dar nutrición a un paciente que está volteado boca abajo o sea eso es un miedo eso no se hace decía Juliet eso era una utopía casi colocar a un paciente en decuito y era era toda una logística yo lo recuerdo que era una logística que decía en la mañana vamos a pronar y se terminaba poniéndose a las 5 de la tarde porque la la el preparativo de insumos el preparativo de todas de todas las personas y era era el coco a hacerlo rutinariamente como si fuera un control de signos vitales y saber que se podían hacer cosas fisiológicamente que tocaba leer que tocaba escuchar a expertos que tocaba mirar cómo nos había ido y demás cosas ganamos en muchos conocimientos en cuanto a eso ganamos en trabajo en equipo ganamos en en hacer las cosas de manera interdisciplinar ganamos en comunicación ganamos en en mirar el sentir del médico de cómo se sentía la terapeuta de estar todos bajo unas condiciones extremas y entre todos vamos a sacar nuestro nuestro paciente adelante vamos a dárselo a su familia nuevamente ganamos en adquisición de roles ganamos en en mirar los líderes los gestores en organización ganamos en ponernos a prueba de transformarnos ganamos yo creo con las experiencias que tuvimos con todas estas videollamadas con todos estos decesos con las experiencias de las familias alejadas de sus seres queridos de ver gente al lado llorando por impotencia llorando por porque hicimos una gran empatía con con tal persona ganamos en esa humanización que hablábamos con Mónica yo creo que debemos hacer y contar esa experiencia porque es que somos humanos cuidando humanos yo creo que esas son las enseñanzas que nos pudo dejar ¿qué enseñanza dejó Mónica? el manejo de la crisis yo pienso que en el manejo de la crisis hemos podido evidenciar todas las etapas que está en la parte teórica de cómo se maneja una crisis y dándole mucho al tema del trabajo en equipo y la confianza que lo hemos nombrado mucho que a veces son valores que no se ven no son tangibles pero al momento en articular las personas son totalmente evidentes creo que en conocimiento hemos ganado mucho pero todavía nos falta tú estás preguntando si estamos preparados claramente no yo creo que podríamos hacerlo de una mejor manera pero no estamos preparados porque muy seguramente van a tener nuevos desafíos y cosas que todavía no hemos logrado explorar en este tiempo y creo que el tema de cómo integrarnos como equipos y ya pasar de la multidisciplinaridad a la inter incluso a la trans donde nos escuchemos y desde nuestras propias profesiones o disciplinas podamos poner en la carta o en las mesas las discusiones frente a lo que nos parece a cada quien y cómo nos podemos complementar creo que allí debemos dirigir no solamente el tema de la pandemia sino el cuidado intensivo es como darle valor a las personas a lo que piensan a lo que saben y a lo que pueden regalar a cada uno de sus pacientes porque la humanización va a estar presente en todas las unidades de cuidado intensivo en todos los servicios y en todos los tiempos estábamos hablando previamente con Jorge bueno somos ahora más competentes en la parte de habilidades técnicas pero creo que hemos ganado un espacio importante en las habilidades no técnicas que estamos dejando de lado en las habilidades blandas en cómo explorar de verdad las necesidades de nuestros pacientes y cómo extrapolar eso también a sus familias entonces creo que allí podemos tener un espacio de ganancia y que podemos también incorporar a lo que hacemos en el día a día yo estoy convencida que la tecnología es muy buena ha logrado disminuir la mortalidad pero la tecnología no es nada si no están las personas y lo que el paciente vive es lo que va a recordar y seguramente va a estar agradecido con todos nosotros por el trabajo hecho con algunas personas más que con otras pero también las cicatrices están y lo que pasaron en ese momento también están entonces creo que si es importante esta vivencia de esta pandemia y el trabajo interdisciplinario yo creo que mucho me uno a mis colegas trabajo en equipo yo pienso que fue una de las principales cosas que ganamos lo que decía Jorge lo que decía Mónica lo que decía Juan es darle el valor a lo que cada una de las profesiones disciplinas no solo profesiones a cada uno de los miembros del equipo de trabajo y le dimos mucho valor y el resultado fue el resultado del aporte que cada uno hizo aprendimos mucho más a ser empáticos yo creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo la empatía y ponernos un poco en el zapato del otro porque muchos de nuestros compañeros pues y fueron a trabajar con un dolor personal o familiar y aún así se esmeraron cierto por seguir haciendo su trabajo lo mejor posible aparte de la empatía bueno conocimiento si estoy de acuerdo con todo nos falta todavía mucho por seguir aprendiendo yo creo que aprendimos muchas cosas hay que trabajar en muchas otras pero pero sí y el valor del contacto yo creo que al estar solos yo no soy de acá claramente pues estuve peor de alejada de mi familia entonces como que tu familia se vuelve tu equipo de trabajo pero lo mismo vive el paciente el paciente estuvo solo conectado por una pantalla de una tablet limitado o el familiar con eso entonces el valor del contacto y del amor yo creo que hay que darle mucha más fuerza y que definitivamente el ser humano tiene un valor como dice Moni no tangible y eso no tangible es lo que hay que seguir fortaleciendo desde el punto de vista del cuidado humanizado y Juan Carlos ¿qué enseñanza dejó desde desde la perspectiva de Juan Carlos este tipo de pandemia esta pandemia nos ha dejado algo muy importante y es que conocíamos la enfermería y el mundo conocía algo de enfermería pero yo creo que la pandemia ha dejado que definitivamente la enfermería alce la mano y diga oiga aquí estoy tengo cierta capacidad cierta cantidad de conocimientos donde podemos trabajar continuamente y en conjunto con diferentes dependencias para poder tomar las mejores decisiones en cuanto al paciente entonces en la pandemia sí mucho se resaltaba y muchos se dieron cuenta a nivel mundial que el enfermero era el que estaba ahí apoyando al paciente impulsándolo dándole el apoyo que necesitaba en ese momento que cualquier cosa que le pudiera pasar al paciente éramos los primeros que nos estábamos dando cuenta para así mismo replicarlo y estarlo comentando con el médico de turno con el médico tratante con el grupo de soporte con el que tuviera la necesidad en ese momento entonces creo que fue un gran avance para nosotros poder levantar la mano en muchos sentidos que posiblemente muchos en muchos otros lugares no se había podido hacer o la enfermería no estaba tan tan notoria digámoslo así que inclusive hasta yo creo que en las casas de nosotros muchos de los familiares dijeron oiga es que usted es enfermero ya entiende un poco más de lo que usted hace de lo que de lo que realmente se dedica usted a hacer en el hospital entonces yo creo que una de las grandes cosas que dejó la pandemia ahorita para nosotros es que enfermería se fortaleció muchísimo más y empezamos a generar nuevo conocimiento al igual que empezamos a recibir muchísimo conocimiento tomás y yo bueno ya me digo concepto para terminar entonces con Jorge yo creo que ya escuchándonos todos porque pues somos un grupo un grupo de enfermeros y escuchándonos todos yo creo que esta pandemia y coincido con todos ustedes nos dejó el ganar esa confianza en el compañero si si él me dice que el paciente vomita yo tengo que creerle que el paciente vomita si yo creo que ganamos líderes ganamos identificar ese tipo de personas en los servicios que nos sirven a nosotros como referentes aunque no sean nombrados tú vas a ser el líder tú vas a ser el líder porque un líder no se nombra un líder se nace y se va haciendo en otras cosas entonces yo creo que también salieron a flote muchas personas que de pronto no estaban vistas como personas del común solamente con el común y se vieron y se desarrollaron como docentes como personas que capacitaban yo veía muchas y dentro de esas puedo hablarlo Juan Carlos Mónica era una de las que yo veía que preparaba los enfermeros que llegaban y que eran los líderes y yo decía oye qué lindo o sea qué lindo que tú seas docente qué bueno saber que tú tu trabajo que es bien lo puedas transmitir a otros entonces yo creo que este tipo de vivencias nos llevaron a confiar a confiar en el otro a que si yo no puedo ver tú eres mi ojo allá adentro tú eres mi oído allá adentro yo te tengo que creer lo que tú me dices porque es que lo que es que tengo que confiar en lo que tú me dices es el trabajo y escucharnos todos los grupos interdisciplinarios y respetarnos todos los grupos interdisciplinarios no es que porque yo soy yo soy no cada uno en su en su en su campo y escucharnos escucharnos que es lo más importante esta pandemia nos enseñó a escuchar mucho nosotros escuchamos mucho los servicios nosotros somos de soporte somos interactuamos mucho con los servicios y los escuchamos las necesidades de cada uno las necesidades del líder que dirige ese grupo las necesidades del enfermero que está ahí la necesidad del auxiliar que está ahí la necesidad de la nutricionista del otro aquí del otro grupo que dirige el grupo de tal o Pascual también las escuchamos los químicos también alzaron su voz y los escuchamos entonces yo creo que esta pandemia nos ayudó a escuchar nos ayudó a formar a desarrollar en algunas personas ese liderazgo se empoderaron mucho más y de verdad que rico haber compartido Jorge no sé al respecto que dice pero que rico haber compartido que rico haber compartido estos conocimientos estas vivencias que nos ayudan a nosotros a crecer profesionalmente y tenemos que unirnos todos los enfermeros y todos los grupos interdisciplinarios para crecer al escucharnos y desarrollarnos a nosotros hacia los demás Verita muchas gracias por tus palabras muchas gracias por la moderación del conversatorio ya estamos pasados de tiempo pero espero que las personas que nos escucharon que nos vieron a través de las pantallas hayan estado igual de conectados con el tema había que tocar toda esta experiencia que nos pasó había que poner estas conferencias para tener actualidad de algunas cosas y aterrizarlas y que nos hayan dado preguntas algunas nos quedaron sin responder por el tema del tiempo discúlpenos pero ya vendrán más eventos a Mónica y a Juliet infinitas gracias por la participación definitivamente contar con experiencias de otras instituciones contar con ese sentir que vieron en otras partes definitivamente engrandece lo que es enfermería lo que somos nosotros compartir esas experiencias nos hace crecer y esto deberíamos hacerlo más más frecuentemente a Mónica Helen Álvaro Juan Carlos y por supuesto a Verita como organizadores del evento muchísimas gracias espero que haya sido para todos muy enriquecedor la experiencia que han aterrizado dudas y demás y por supuesto los invitamos a que estén súper pegados con toda la parte de educación de la fundación nosotros como cuidado intensivo estamos elaborando el congreso internacional de cuidado intensivo para septiembre eso solamente es un abrebocas esperamos tener muchos invitados esperamos que sea cada vez para construir conocimiento y compartir experiencias a ustedes muchísimas gracias por estar ahí conectadísimos fue casi que todo el tiempo mantuvimos esa línea por encima de 150 160 asistentes y eso nos habla de que están súper interesados de que en algún momento ojalá nos podamos volver a ver podamos hacer eventos presenciales y escuchar interactuar y demás cosas mil y mil gracias muchas gracias a los patrocinadores todo el comité organizador a los invitados que tengan un resto de día súper súper chévere que les va muy bien verita gracias